¡Listo! ¿Qué onda? Muchos locos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir al Centro Ceremonial Otomi que está en Temoaya, cerca de Toluca. Y ahorita nos echamos una pancita y una birria en el Mercado Benito Juárez. Justo enfrente de la estación de autobuses de la central de aquí de Toluca y la verdad hay mucha comida, pueden encontrar cosas ricas a comer y a buen precio. ¡Vamos para allá! ¿Qué onda chicos? Ya estamos en el Centro Ceremonial Otomi. Fue abierto en 1980 para que la comunidad Otomí tuviera un lugar donde hacer todavía sus tradiciones y ceremonias Oigan, aquí se grabó una canción de Daria Yankee Disfrutenlo 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 Disfrutenlo